Nos encontramos algo valioso en la cinta de Pablo Escobar parte 2. ¡Vamos para allá! ¡Ay, pero deja lo de la camioneta, está ahí! ¡Cállese, marica! ¡Ay, parcero! ¡Ay, parcero, mira! ¡Ay, marica! ¡Ay, pasa aquí! ¡Tiene un poco de monedas viejas, mira! ¡Ahhh! ¡Tiene un poco de monedas viejas, mira! ¡Uy, mano! ¡Tiene unas monedas viejísimas, parcero, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, mira, mira tu anillo, mira! ¡Ey, espérate, hombre! ¡Se arrasó en las mejores manos que me han hecho! ¡Ay! ¡Uy, uy, ojo! ¡Oh, tal! ¡Una cosa de agua! ¡Cásate quieta! ¡Sos vos! ¡Ey, venga! ¡Ey, venga! ¡Cállese! 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 ¡Usted es más bizarroso, parcero! ¡Cállese! 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 ¡Ey, no! ¡Se dice, hermano! ¡Vámonos de acá! ¡Ey, espere! ¿Por qué esto puede tener algo? ¡Fran, Fran! ¡Pártala! ¡Dice la parte! ¡Ay, mamita! ¡No! ¡Nunguacamos, Pablo! ¡Nunguacamos, Pablo! ¡Uno, rey! ¡Mano, yo no sé! ¡Yo todavía estoy con inquietud si podemos publicar esto! ¡No, no, no! ¡Yo creo que eso no lo puede publicar! ¡No, mamá! ¡¿Cómo no lo vamos a publicar, hombre?! ¡Cómo no lo vamos a publicar? ¡Mira esta moneda! ¡Mira esta moneda! ¡Mira esta moneda! ¡Se murió hace mucho tiempo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡El gobierno, no hay que solla! ¡El gobierno no tiene duro! ¡Eso, lo que usaba por cosas! De él era... ¡Ahí se mande por cosas de locos! ¡Mira! ¡Mira esa jarrita tan bonita! ¡Vean, vean! ¡Mira familia! ¡Vean! ¡Esto debe ser de los años de la panela! ¡Esto debe ser de los años de Pablo Escobar! ¡Quién sabe quién! ¡Quién sabe quién!